Bueno, estamos con Lilia Ferrer de Mauricio, venezolana, residente de Buenos Aires, migrante, afrodescendiente, muy estudiosa tanto en Venezuela como aquí, y poeta también ella. Te saludamos con el afecto de siempre, y bueno, ¿de qué nos vas a hablar, Lilia, hoy? Gracias, Santiago, gracias a Niceto y a la audiencia, y a la FM Rebelde, a la Radio Rebelde, AM740, perdón. Bueno, son días difíciles, y la poesía es un bastión de resistencia. Como decías bien, la ética con la estética, para esto, para resistir. Voy a leer un poema que tenía pendiente, y así lo dije en nuestro último encuentro de hace dos semanas atrás, un poema para Ebe, hace dos semanas atrás no lo tenía, y terminando el programa, de inmediato pude parir, como Ebe nos ha parido, ha parido a la patria grande, así hay que decirlo. Son tiempos difíciles, y Ebe hubiese sido la primera, y es la primera siempre, en salir y en decir verdades. Ebe como nuestro gigante, que te has referido ahora a Venezuela, querido Santiago, querido compañero, Ebe como Chávez, ambos, infinitos. Este poema lo he denominado Agapantos, a Ebe, infinita. Yo vi largos, lirios, africanos, hacer la ronda de los jueves, a las tres de la tarde. En una plaza que llovía pupilas enrojecidas, una plaza que ensanchó sus alamedas, hasta más allá del río de la plata, para darte paso, madre de mayo. Madre de todos los tiempos, madre matriada, que nos naces, toda vez que los Agapantos paren sus minúsculas florecillas azules, como el azul bandera, como el azul cielo, como el azul de todos los mares azules, que en sus costas divisan al niño que camina sobre las aguas de la memoria, que no naufraga más. Yo vi Agapantos crecerse en tus cenizas y nacer floridos, nacer erguidos y nacernos sumergidos en el tallo infinito que del otro lado del riachuelo muralea una ronda a la luna, una ronda de niñas, una ronda que es la suma de todas las rondas de las tres de la tarde que nunca termina. Yo vi Agapantos nacer de tus cenizas, ser Félix contigo, Félix renacido antes de ser cenizas. Yo vi Agapantos azules cubrir sus cientos de florecillas con pañuelos blancos, atarlos a su largo cuello y ser caminos. Yo vi Agapantos hacerse caminos en esta ronda triste que jura ante tu propio juramento rondar, 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 ser camina. El lunes, el lunes vamos a rondar. Y quiero leer también, para hacerla corta y hacerla breve, Excelente lo que produjiste. Gracias, querido compañero Aniceta. Quiero leer, y es muy breve esto que voy a leer, que no es mío. Santiago me ha dicho, lee, lee algo tuyo, ¿ah? Bueno, leí ya Agapantos, que es de mi autoría, pero cuando uno suelta la palabra ya no nos pertenece. Me enteré que Charly García, después del dictamen de la infausta corte, en contra de nuestra amada Cristina, publicó lo que voy a leer a continuación. Yo quiero leerlo acá, de Charly García. No cuentes lo que hay detrás de aquel espejo. No tendrás poder, ni abogados, ni testigos. Enciende los candiles que los brujos piensan en volver a nublarlos en el camino. Estamos en la tierra de todos, en la vida, sobre el pasado y sobre el futuro. Ruinas sobre ruinas. Querida Alicia. Eso escribió, eso escribió Charly. ¿Así aparecen redes? También escuché, escuché palabras del indio Solari, respecto a esto. Pero bueno, aparentemente Charly ha sido mucho más poético. Sí, y sí, y debo decirles que este es un poema, un poema-canto de, creo que de la década del 80. Y lo trae a presente, y lo trae así de vigente, ¿no? Así de vigente son los cantos más gloriosos. Claro, el indio habló concretamente sobre la impunidad de esta gente y sobre la aberración que se está cometiendo a todas luces. No hace falta ni siquiera ser abogado, ni siquiera ser estudiante de abogacía para saber que, por ejemplo, algo que ha sido juzgado no se puede volver a juzgar. Es algo tan básico como eso, para empezar nada más. Sin hablar de que todo lo demás está inventado y que la convivencia de estos nefastos con el poder real es existente y está a la vista de todo el mundo vergonzosamente. Bueno, sin todo eso no haría falta nada de eso. Y Santiago lo sabe mejor que nosotros, que es abogado, obviamente, de Santiago. Sí, Santiago sabe bien que es cosa juzgada. Bueno, además hay que darle un abrazo desde los feminismos, que sabemos que el ataque, no solamente desde la poesía, también la poesía militante, la poesía que es de los feminismos populares, campesinos, barriales, con urbanos, villeros, campesinos, de nuevo, negros, populares. A la compañera Cristina Fernández de Kirchner, porque hay que abrazarla, porque sabemos que el ataque a Cristina es un ataque a la lucha de las mujeres. Esa es la agresión a las mujeres por ser quien es Cristina, por atreverse a ser lo que ella ha sido y es, en definitiva. Bueno, un abrazo para ustedes. Nos queda la palabra. Gracias. Paso, Lilia. Nos vemos en 14 días. Muchísimas gracias, Lilia. Te mando un abrazo. Abrazo. Bueno, aquí estamos y entonces ahora nos vamos a música. Música, a ver, guitarrero, cuchano, cantor. Estamos hablando de Mónica Abraham. Sí, digo que es música cuchana y lo que vamos a escuchar es una gran cantante, ahora vive Mendocina, que ahora vive entre Capital y Conurbano, y centralmente son tonadas y por ahí algunas cuecas que son parte de los ritmos típicos de Cuyo. La tonada es muy parecida a la samba, para los que no saben. Muy bueno lo de Lidia, ¿eh? El poema a Ede. Sí, sí. Nosotros lo difundimos profusamente y tuvo mucho impacto. Hay saló, Salty. Ahí está. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video Gracias por ver el video A veces no sucede cosa que puede suceder pero que de todos modos deploramos porque a veces no lo podemos solucionar de la mejor manera y no nos avisan o no nos avisan muy sobre la obra Te cuento Santiago que había una vaquillona al asador que me esperaba a mí y yo dije no, no lo puedo dejar a Santiago solo haciendo el programa de radio así que fíjate dónde estoy Así que bueno, y el tema de las marchas, de lo que vos decís, y genial desgraciadamente no tenemos al pueblo No tenemos al pueblo El otro día, mirá, casualmente veía hoy un video de alguien, viste que el día de la sentencia se cortó la toda la 9 de julio en frente al Ministerio de Acción Social no sé cómo se llama ahora bueno y le hacen una entrevista a un muchacho que estaba ahí si iban a marchar por Cristina y primero voy a cobrar, decía el tipo Así estamos, me parece que es un grave problema Yo creo que la falencia central no está en el pueblo que obviamente cualquier pueblo del mundo de Argentina también tiene vicios y virtudes tiene a veces conciencia y a veces no de la maldad que lo oprime Ahora bien, yo creo que la falencia central es de mucha dirigencia de la mayoría de las organizaciones porque no dicen las cosas claramente y muchas veces están preocupados por mantener sus cargos o conseguir un cargo nuevo que por luchar en defensa de los intereses de la patria y del pueblo Ah, en eso estoy totalmente de acuerdo incluso de la más alta dirigencia hasta la propia Cristina de tantas cosas quedaron pendientes cuando fue momento de haberlas hecho Es verdad Sí, todo el líder, por más que sea un líder brillante como ha sido Perón o ahora es Cristina que nadie puede dudar de su brillantez ni de a veces su coraje bueno, comete errores a veces porque no está rodeada por la gente más útil y conveniente y otras veces por tomar decisiones por su cuenta haber designado a Alberto Fernández en 2019 por más que no lo reconozca fue un grave error político y eso por más que argumenten y argumenten todo lo que quieran yo estoy convencidísimo de eso haber hecho el frente de todos la idea general no estaba mal porque era aglutinar para ganarle el macrismo ahora bien no bastaba con ganarle el macrismo vos tenés que establecer un régimen diferente no digo diametralmente opuesto pero claramente diferente bueno, y esto no sucedió y hay responsabilidad de compartir bueno, pero ahí en ese mismo sentido tenés que trasladarte al 2015 también el candidato que pusimos nos dictaba mucho pero por ejemplo a mí me preocupa si se va a elecciones de cualquier manera cualquier candidato más allá de que sea buena gente inteligente, lo que sea pero que es un seguro derrotado eso no me parece que tenga mayor sentido el peronismo en su historia tuvo el voto en blanco en las elecciones del 63 que yo recuerdo y nunca he escuchado a nadie que lo haya planteado como que ese fue un error político por más parte de la estrategia eso no definía la guerra ni mucho menos la resistencia ni mucho menos pero era un modo de de como es de ponerse claramente en las antípodas de los enemigos si los enemigos te consideran enemigo vos por qué los tenés que considerar como adversario o como es una pregunta que ya ahí mismo lo por lo menos no sé si le das entrada ahora pero ya lo está escuchando Tomás que ahí lo tenemos en el living vos lo plantearías como una posibilidad del voto en blanco porque candidato no tenemos nadie absolutamente nadie no existe nadie mucho menos no me tiene nada que quise abrirse la decisión tiene que ser tomada entre todos y bien debatida pero no me parecería una alternativa descartable bueno yo pienso que pasemos al espacio institucional y después arrancamos con Tomás con Tomás ahí está nos vamos a respecto como 100 yo no quiero ni pensar cómo está Tomás así que nos vamos a la institucional y volvemos ha 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 Gracias por ver el video.